Bueno, aquí estoy otra vez, dándoos la tabarra. Hoy os voy a hablar sobre los anfibios, como ya os había avisado. Voy a intentar hablaros de especies que sean un poquito peculiares, que tengan alguna cosa característica que os haga que sea un poquito más interesante el que os coma la cabeza con ellas. El primero que quiero hablaros es el gallipato. El gallipato es el urodelo. Los urodelos son los clitones y las salamandras, los anfibios que tienen cola, más grande que tenemos en España. En realidad, hay quien dice que es el de Europa, pero hay un anfibio, otro urodelo, que vive en unas cuevas en las zonas de Ucrania y demás. Es un bicho muy raro, blanco, sin ojos, prácticamente, que es un poquito más largo que este. Este es el más robusto. El gallipato podemos encontrarlo en forma terrestre o en forma acuática. En forma terrestre sería de la izquierda, en forma acuática el de la derecha. Y las crías, cuando son renacuajos, tienen esa especie de plumeros alrededor de la cabeza, que son las branquias con las que respiran. Esto es común en todos los anfibios, en todos los urodelos. El gallipato hay una cosa que es muy curiosa. En Cataluña o en Valencia, que es el de donde yo soy, se les llama ofegabous, que la traducción sería ahogabuelles. Esto es porque, si os fijáis en la foto de la izquierda, tienen como unas manchitas naranjas. Ahí es donde llegan las costillas. Cuando asustamos mucho a un gallipato, lo molestamos muchísimo, son capaces de atravesarse con las costillas en la piel y sacarlas para afuera. Entonces, si hay un depredador que les muerde, se clava las costillas en la boca. Lo cual, sumado a que tiene un poquito de toxinas, unas poquitas toxinas, hace que sea muy desagradable el morderlos y dejan de morderlos. En Cataluña, como decías, se le llama ahogabuelles porque se cree que al beber los bueyes se los tragaban y se ahogaban. Esto es mentira, pero bueno, es curioso el nombre y por eso me gusta contároslo. La salamandria común es otro urodelo. Es de los más bonitos que tenemos en España. Hay un montón de subespecies diferentes en España con un montón de colores diferentes. En Extremadura tenemos estas dos variedades. La de la izquierda es la que vive en la zona de la vera y la de la derecha es la que ya vive en una zona un poquito más baja. La de la izquierda es la subespecie almanzorensis, que es por el monte almanzor. Entonces, esta la tenemos en Gredos y la otra está en el resto de Extremadura. Las hay también en otras zonas de España que son amarillas enteras o amarillas con rayas negras. En lugar de ser negras con más amarillas es al revés, tienen más amarillo que negro. O que en vez de ser manchas son con rayas. Las hay también que en lugar de ser amarilla es en rojo o en naranja. Es un animal realmente curioso. Una de las cosas más interesantes que tiene esta especie, aparte de que son súper longevas, es que tampoco ponen huevos. Les pasa un poco como cuando hablábamos de los luciones. Bueno, los luciones, si no lo conté, pero las alvigoras tampoco ponen huevos. Paren las crías alvivas. Las salamandras copulan fuera del agua y las hembras se acercan al agua y hacen que nazcan las larvas estando ellas semisumergidas. No se meten dentro del agua siquiera porque la mayoría de las salamandras se ahogarían. Son muy malas nadadoras. Hay incluso algunas salamandras, algunas subespecies, que son capaces de parir las crías ya formadas totalmente, que no necesitan vivir en el agua. Paren las crías ya por medio del campo. Un sapo del que teníamos que hablar es el sapo común. El sapo común, hasta hace unos años se consideraba que en toda Europa teníamos el mismo sapo común. Ahora ya no. El sapo común que tenemos en España se considera diferente de los europeos. Es un animal muy grandote, muy robusto, es capaz de comer todo lo que se le posa por delante que le quepa por la boca. Eso es incluso animal del tamaño de un ratón. El muy bueno para nosotros, por tanto, porque se alimenta principalmente de grandes insectos y de pequeños roedores. Y el venenoso, o el más que venenoso, la palabra es tóxico, porque si lo chupamos nos podemos intoxicar. Si un perro lo muerde, se puede intoxicar. Pero él de por sí no nos va a escupir, no nos va a atacar, no puede hacerlo nada. Para nosotros es inofensivo. Y para que nosotros tengamos problemas con ellos, tendríamos o uno de dos que chuparlo, o que toquitearlo, y luego tocarnos los ojos o la boca. Entonces, cuando veáis un sapo, es un amigo nuestro. Yo cuando aparecen por mi jardín, les dejo, no solamente les dejo, sino que además, si puedo, les doy de comer. Porque son muy simpáticos y a mí me gusta el tenerlo cerca. El problema lo podemos tener en caso de que tengamos perros que sean muy cazadores. Porque ellos sí pueden atacar a los sapos y alguno que se obceca con ellos y se puede cargar al sapo, puede matarlo, pero además se puede intoxicar. Entonces, si tenemos perros de este tipo, pues lo que hay que hacer es coger al sapo y sacarlo fuera. Si os da miedo y demás, pues con un recogedor y una escoba lo recogemos con el recogedor, lo metemos en un cubo, del cubo ya no se va a salir, y lo llevamos a un poquito alejado de donde está y ya está. Con eso es solucionado. Una rana que tenemos muy peculiar aquí es la rana patilarga. En Gredos, la fauna es curioso porque tenemos fauna del sur de España y fauna del norte de España. La rana patilarga está principalmente en el norte de España. Es una rana pequeñita, con las patas muy largas, de ahí el nombre, y que tiene esa mancha tan característica oscura detrás del ojo. Vive normalmente en arroyos, en arroyos de montaña, en arroyos pequeñitos. No la vamos a ver normalmente en charcas, ni en zonas de río grande, ni siquiera en la garganta. O sea, suelen estar en arroyos, además de agua, muchas veces que está corriente, incluso con un poquito de corriente, o sea, un poquito fuerte la corriente, y aguas normalmente bastante frías. Por último, dentro de los anfibios quería hablaros de estas dos especies, la ranita meridional y la ranita de San Antonio. Son especies muy parecidas, se diferencian solamente en esa mancha negra que tienen detrás del ojo, que en el caso de la ranita meridional le llega al brazo, la pata delantera, al brazo, y en el caso de la ranita de San Antonio le llega hasta el final, le llega hasta la pata trasera. Las dos son ranitas arborícolas, tienen una especie de ventosas en los dedos que les permiten trepar por cualquier superficie, incluso por cristales son capaces de trepar, y luego son muy curiosas porque tienen muchas cosas llamativas. Por ejemplo, cambian de color, pueden ponerse marrones o este verde brillante tan bonito. En el caso de la ranita meridional, las hay incluso de color azul, en lugar de ser verdes son de colores azules. Y luego es también curiosa la reproducción, porque en lugar de poner los huevos en el agua, como ponen todas las ranas, o casi todas las ranas, ellas lo que hacen es una especie de bola de espuma en una rama colgada encima de la charca, y allí ponen los huevos. Cuando los ranacuajos nacen, se van moviendo y ¡plof! se caen en la charca. Y ya en la charca se desarrollan como otros ranacuajos, crecen y se convierten en ranitas. Pues bueno, con esto acabamos ya. El próximo día os voy a hablar de peces, de los cuales la verdad es que sé muy, muy poquito. Y acordaros que yo y vosotros nos quedamos en casa. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.